un cordial saludo para todos mis seguidores del canal bueno vamos a comenzar el capítulo 11 del wrestling evil 4 bueno el capítulo 11 va a estar un poco difícil estamos 11 de diciembre de 2021 ya se acerca la navidad es decir que el año nuevo y ya se acerca el estreno bueno en cinco días se va a estrenar en perú del hombre araña sin camino a casa perfecto vamos disfrutar con toda familia la película y bueno y también a celebrar la navidad como de siempre de así con toda familia no importa que no tengan regalo no importa pero lo importante del amor la paz y la felicidad y también y también está con toda la familia reunidas de la navidad y también el año nuevo el año nuevo tiene que hacer un buenos propósitos de su futuro de 2022 lo que chicos y bueno continuamos pero qué momento más conmovedor se arruinó gracias a tu interrupción porque no nos haces un favor y te vas antes de que aburras a nuestra audiencia no recuerdo formar parte de tu guión de mierda entonces por qué no me muestra cómo es un guión de verdad o tal vez no se atreve muy bien así chicos muy bien muy bien 11 estamos 11 de diciembre de 2021 y continuamos el capítulo 11 de resident evil 4 bueno vamos bien y vamos bien la gente concentración full concentración efe efecto ahí está el burnero perfecto vamos a trucar a la tmp ok no hay problema no hay problema vamos a recargar la balita bueno vamos a bueno vamos por aquí en los otros capítulos de resident evil 4 ya que ya no se pueden mejorar bueno chicos acá por aquí hay un arma que dan bien gratis de eso se trata de de cañón bueno ahí lo voy a aplicar en un arma y otro aplicar no sé cómo se llama pero hay una es de como un partido un cañón de mano porque el cuidado vamos a para para ven 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 esto quédate aquí bien bueno creo que ya hemos abrido creo ya hemos abrido eso aparte si ya hemos conseguido de ese el tesoro algo si no bueno jaja jaja venga Ashley sígueme quédate aquí paramos y muerto Perfecto, disparamos Tú te vas a morir, vamos Párate, 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 párate Párate, párate Muerto Vamos bien, vamos bien Ok, municiones, escopeta Muy bien, muy bien Ok chicos, por acá Acá hay un, como se llama Acá hay oro Bueno, aquí se queda Ashley Perfecto, municiones Quédate aquí Ashley Bueno, perfecto Uh, municiones de la TMP Justo la necesitaba, mejor Cinco mil, eh Acá hay oro Cinco mil Acá hay una hierba Perfecto Vamos a acomodarlos muy bien Puedes poner la nueva arma Que se viene Perfecto Muy bien Un huevo dorado Un huevo dorado, un huevo dorado, eh Qué suerte tener un huevo Venga Venga Ashley Ya me dio un hambre, ya Bueno chicos Acá hay municiones Bueno, acá me huele raro, eh Me huele raro Es serio Porque uno Me huele raro Porque Ya, ya Ya sabía Bueno Ya la rompí Esa vez Ya la rompí Los jarrones No sé No sé No sé Por qué Y volví otra vez Vamos a abrir Dice No se abre Esta salrada Por el otro lado Ok Ah, si alguien Se ha hecho una mano Podría entrar De este Arriba A echar una mano, eh Ahí está Estoy mostrando El Ashley Ahí está ¿Podrían hacer eso? Ven Está abierta Bien Ven Ashley Esta arma Que estoy a punto Esta arma Se llama Broken Butterfly Fly Butterfly Broken Butterfly No sé cuánto Bueno Le damos que sí Este es el arma No te dan gratis Uh Botella de perfume Muy buena, eh Acá Perfecto Hierba Hierba roja Esta es la mejor Arma Que he visto, eh Bueno Oro de 5000, eh Ven Ashley Arriba Arriba Quiero Arriba Por la cama A ver Me parece Bien A ver Me parece Arriba De la cama Arriba De la cama Hay Tesoro Aguanta 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 ¿Qué es eso? A ver Espera 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 A ver Me parece Perdi Alguien Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Vamos 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 Ashley Bueno Creo vi Una Sígueme Vi otra cosa Bueno Pero vi Algo pasando Bueno En mi mirada Hay un Spinela Acá Ok Ok Ya Listo Chicos Vamos A seguir En el juego Resident Evil 4 Ahí está Acompañando Con Ashley Graham Vamos A recargar Las balas Ok Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Cosa que pasa En el Resident Evil 4 Eh Bueno Estamos Ok Vamos A seguir Caminando Bueno Ya recogí Todos 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 Se me Me Espera Vi una munición Creo que vi una munición Alguien No Yo la cogí Todo Sígueme Venga Chile Bueno Te presento Un muertito Mira A ver Un velorio De Luisera Para ganar Por tu mato Lo prometo Bueno Bueno Se murió Mi tocayo Bueno 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 F por mi tocayo El de Luisera Bueno Chicos Continuamos Ya De Resident Evil 4 A su madre Que triste Perder Un amigo De Leon Scott Kennedy De Luisera Lágrima Lágrima De Indigo Vamos a guardar Espera Espera Bueno 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 Ahora sí Comenzamos El gameplay ¿Ok? Jajaja No debí gastar Tanto Balas Ok No importa Vamos a utilizar Un poco De esto Voy a parar Ok Eso es Uno Vamos a apuntarlo Bien Dos Muy bien Ya está Los dos Increíble Bien Ha recogido Cinco mil De oro Esperemos Que De otra Sobre Ahí está Ok Perfecto Mi 500 Que Se me agarra No puedo No puedo No puedo Perfecto Espera 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 Bueno A ver Esperemos Que suba Ahora sí A ver Bien Bien Cartucho De Escopeta Vamos a recargarlo Listo Vamos a darle Con todo Chico A ver Que nos da Bien Colgantes Iluminantes Ok Ok Perfecto 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 Vamos a Tiene que morir Municiones de 5, genial Ahí para la cabeza Perfecto Perfecto Moneda de 1400 1300 Ok Vamos a disparar con solo pistola Listo, asi nomas, normal Si no tienen municiones de snipers, te la recomiendo, municiones de pistola Perfecto Se viene la navidad, se viene la pelicula de Spiderman, se nos va el 2021 Y me voy de vacaciones, jajaja Bueno Si chicos, me voy de vacaciones, ya no voy a subir mas de youtube Tengo una cuenta Que no se puede monetizar Aguanta, espera un momento, un momento, un momento, esperemos A que, listo Ya, vamonos Si hemos cogido, si hemos cogido, si Si, hemos cogido, ahora si, se viene gran, ya tu sabes Bien Venga Ashley con todo Ok Vamos 19 minutos, durante el video Bien, bien, bien Atras, no hay nada Quédate aquí Hay dos, dos jarrones Esto rompiendo un uno La espinela Y el otro, el cartucho de escopeta Muy bien Venga Ashley Bueno He abierto La escopeta Bueno En esa parte Tengo que guardarmela, eh Porque a veces no me quiero buggearme otra vez No quiero buggearse otra vez el juego Guas Vale Perfecto Acá hay otro Vamos por acá Hay que bajar, con cuidado, eh Muy bien Ashley, ven conmigo, eh Quédate Quédate Acá hay una granada de mano Aquí es un... Sacamos el cuadro Cinco mil Bien Vámonos Vámonos Bueno Para que la gente no sepan Han jugado tanto tiempo y no se dan cuenta Ahí está Ok 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 Ya lo conseguimos todos de Candel Mariposta Rojo, verde y azul, ok Ok Bueno chicos Continuamos el Rojo de nivel 4 Matando Zombies Bueno, matando los ganaditos Ok Yami, yami Bueno chicos Bueno, la sopita, la sopita, eh Bueno, la... Bueno, la... Espinela Ah, su madre Ok Listo Uh, pero momento Ata que se me cae poco la del teclado Jeje No, me refiero a la tecla ENTER a que se me falle poco Ya, listo Ven, Ashley La sopita, la sopita La sopita, ayinomen Jajajaja Bueno, bueno, bueno A darle con Todo el Resident Evil 4 Y... Para que la gente no sabe Acá hay otro oro Sacamos todo el cuadro Jem Oro sin... Comin Sígueme Ata la sopita, ayinomen Ayinomen Jajajaja A ver... Mmm... Un... Pollito de la brasa Arroz con pollito Ay que rico Mmm... Con ceviche de todo No, Néstor De todo Todo Sígueme Bueno, bueno Hasta la sopita, ayinomen Me da tos Jajajaja Me atora, me atora De la sopita, ayinomen Bien Venga, Ashley Jajaja Ok, no? Perfecto Munición de 10 Munición de... Vaca, güey Bueno La arma ¿Cómo se llama? A ver... Munición de la Magnum Sí Ya tengo la munición de la Magnum La guardé, no? Perfecto, ya la he guardado ¿Toma? 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 Sígueme Listo Ahora sí viene el segundo round Perfecto Fuego rápido Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Así... No... Ups... Era la B La B La B Jajaja Estaba emocionado Estoy emocionado Perfecto Uno aquí La cabecita Uh... 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 Lo más recomendado es... La TMP Aléjate por aquí No importa A ver... Le da la cabeza Aquí No le da la cabeza bien Bueno... Perfecto Todo va a estar bien Vamos a recargar el arma Cabeza Ok, ok, espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera La TMP Uy, casi te lo voy a dar Ay, déjame el capó Una chapita, eh Vamos al siguiente A darle contra al siguiente Porque... Ah... Me escapó una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh, ok La TMP Perfecto Perfecto A ver, pues le voy a dar la cabeza Para recargar el arma Espera El número F Bien Tres chapitas A ver, por fin Vamos 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 a cambiar el arma, eh Vamos a poner el franco tirador, ok Hábelo con todo, chicos Abrimos la puertita Perfecto Perfecto Elegimos la B Perfecto Ay, la malogre Vamos a poner el arma Apaga Ay, que me pasa conmigo Vamos a recargarle aquí ¡Rifle! 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 ¡Ay! ¡Quien ves! Perfecto Ahora sí Voy a cargar el daño más rápido Eso ya estaré contado 5 chapitas Nada mal El último En la cabeza Muy bien ¡Ay! Este lío No puede mejorar bien Las armas ¡Caramba! Perfecto ¡Adela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! 6 chapitas Genial, pero vamos a mejorar bien Por aquí Por acá Perfecto Perfecto Vamos a dar control Esto Esto es poco difícil Esto es poco difícil De par acá Otra aquí Maka Listo Bueno, lo bueno le voy a conseguir las chapitas Perfecto La colección Vamos así Muy bien Vamos a aguardar un ratito Y ahora terminamos porque voy a almorzar ¿Ok? Continuamos Continuamos amigos Lo que pasa es que tenía que almorzar Ya terminé de almorzar Bueno, ahora sí Bien, vamos a los mejores Gameplays de Rosyden 4 ¿Eh? Y bueno chicos Esto Full Tranquilo Tranquil Concentración Ok Ok, a veces Ok, ok Full Concentración Muy bien Bienvenido Tengo cosas raras a la venta Extraño ¿Qué quieres comprar? Mmm ¿Eso es todo extraño? Si Ok Ok Muy bien Ok Ah, si me he olvidado Lo voy a vender Lo voy a vender Lo voy a vender No sé, no Espérate Después Después Después, después Ok Todavía no Ven Sígueme Ok, continuamos Ya el Resident Evil 4 Doblaje latino, eh Bueno Intentamos el capítulo 11, eh El capítulo 11 puede ser que sea más largo que he visto, eh A ver con todo, eh Bueno Espinela O qué Acá hay una nota A ver de qué se trata Muestra recuperada Como ya sabréis Lord Sadler Ha eliminado a Luis Serra La muestra Ha vuelto al lugar que le corresponde Hubiera preferido Que este Este asunto se hubiera Zanjado Sin molestar Al amo Pero no puedo más Que aceptar El resultado Con alegría Ahora que la muestra Está otra vez En nuestro poder Esa Entrometida Lo tendrá más Difícil para hacerse Con ella Es una lástima Que Serra Haya tenido Que morir Hubiera tenido Un futuro Próspero De haber mostrado Más fe En nuestros Creencias Creencias Respecto a los Dos americanos El Lord Ha dejado Su eliminación En nuestras manos No debemos Decepcionarlo Es necesario Que Capturamos A Ashley Y la Y la Llevemos A su Presencia Ok Así que La muestra Bueno A darle con Todo en Resident Evil 4 Resident Evil 4 A darle con todo En Resident Evil 4 Y mono Doblaje latino Así Bien Perfecto Todavía no Porque Voy a recoger Algunas Cosas Municiones O Acá hay una munición Perfecto Una munición De 5 Increíble Ok Y acá Eh Justo Lo necesitaba Una hierba Verde Bueno A ver Vamos a darle con Todo eh Ok Mejor Así Lo más rápido Eh Si El Rey Cali Del Rey Perfecto Perfecto Tenemos que disparar en la cabeza Muy bien A verlo con todo bien Uy Uy Lo maté a uno Muerto Muy bien Muy bien Muy buena eh Muy buena A recargar rapidísimo Muy bien Muy buenas Muerto 6.000, 6.500, todos los 6.500, 6.500, jajaja, increíble, todos los 6.500, nada mal, eh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, a darle con todo, chicos, eh. Bien, Ashley, muy bien, venga, 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 a recoger, va a disparar todo esto, espinelita, gema verde, ahí ya completamos la, completamos, una lagrima de indigo, y espinelan, vamos, a ver, voy a ver el monero, se podré, se podrá nivelar, como se llama, con el rifle, con el rifle francotirador, donde está, donde viene el monero, ah, que es. Bienvenido, bienvenido, a ver, compro, compro, la TMP, oh, el rifle no se puede, bueno. Eso es todo extraño. Si. Gracias. Bien, perfecto. Una munición de 10, hermano, de 100, perfecto. Quería nivelar. Sígueme. Venga, Ashley. Ok, ya hemos recogido todo esto, muy buena, eh. Ahí está, cogimos dos. Perfecto. Hemos cogido dos, esto. Bien. Muy bien, tenemos que empujar aquí, este, este, la roca, creo. Eso, eh. Venga, venga, Ashley. Quédate aquí, ya, chica. Vamos a darle con todo el Resident Evil 4. Vamos a empujar un pequeño poco por acá. Listo. Así nomás. Perfecto. Ojo, vamos a disparar esto. Este de rojo. Vamos a recargar el arma. Por si acaso, eh. Increíble. Veamos cómo sobrevivís, esta vez. Uh. No pasa nada, mira. Listo. No pasa nada. Todo tranquilo, chicos. Tienes que ser así, esas cosas. Bien, tengo munición. Ven, Ashley. Ven, Ashley. Esa Ashley está bien agachada. Está agachada, Ashley. ¿Por qué? Ok, a ver. Debo hacer otra vez desalazada. Ok, vamos a... Espera. Mmm, ya tengo una idea. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a recargar para no dar tanto muerto. Gracias a Dios. Y ya está guardado, ok. Bueno, no importa. Vamos a enfrentar otra vez. Mmm, Brockway. Perfecto. Ok, a la capacidad. Eso es todo extraño. Sí. Gracias. Perfecto. Bueno, cuando quieras. A tú, sígueme. Vamos bien, eh. Vamos por acá. Tóquete aquí. Ok, vamos bien, vamos bien. Ja, 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 ja. Ok, perfecto. Ya la abrimos. Ok, tenemos que parar hasta el rojo. Sígueme. Creo que ya habéis vivido de más. Veamos cómo sobrevivís esta vez. No pasa nada, porque... Ahí está. Sobrevivido. Ok, hemos sobrevivido. Sobrevivido. Muy bien. Ok. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Mátalo. Ok, princesa de esa. Bien. Ya está. Un espinela. Un espinela. No pasa nada, ok. No pasa nada. Manos lágrimas de indigo. No pasa nada, bueno. Todo ok. Todo ok. Ja, ja. Ahora he cogido a Kaleel de la reina. Vale. Ok. ¿Qué significa? Voy a enfrentar otra vez. Los... Las armaduras, eh. Bueno, está cerrado aquí la puerta. Bueno. Vamos a tener atento, ¿ok? Voy a coger esta, por si acaso. Sígueme. El espinela. Perfecto. Hierba amarilla. Vamos a recoger. Dice. Muestra recuperada. Como ya sabréis, los Sattler ha eliminado a Luis Herrera. La muestra ha vuelto al lugar que le corresponde. Hubiera preferido que este asunto se hubiera zanjado sin molestar al amo. Pero no puedo más que aceptar el resultado con alegría. Ahora que la muestra está otra vez en nuestro poder. Esa estrometida lo tendrá más difícil para hacerse con ella. Es una lástima que Cera, que haya tenido que morir, hubiera tenido un futuro próspero de haber mostrado más fe en nuestras creencias. Respecto a los dos americanos, el Lord ha dejado su eliminación en nuestras manos. No debemos decepcionarlo. Es necesario que capturemos a Ashley y la llevamos a su presencia. Ok, ya leímos. Sígueme. Ya leímos, listo. Ahora tengo que proteger a Ashley otra vez, ¿ok? Quédate aquí, Ashley. Este es un lugar peligroso. Perfecto. Bueno, los dos tengo que disparar en la cabeza, ¿eh? Muy bien. Vamos a darle con todo. La calidad del rey. Tengo que disparar en la cabeza a estos. Esperamos que... Tengo que disparar en la cabeza. No hay problema. No hay problema. Perfecto. 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 Perfecto Tengo que ser más rápido como esto Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez sin hacerle daño, sin hacerle daño con nadie, ahora si vamos vamos a darle con todo, perfecto, bueno, con este no voy a gastármelo ahora si, a darle con todo, que hace ese lío, espérate, ese lío no esquiva nada aquí, perfecto, bien, 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 a ver, si tengo que disparar en la cabeza tengo 15 de balas, perfecto, ahora si, recoger ok eso es bien, 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 bien uh, perfecto, menación de armas, hierba verde bien, 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 dos espérate, 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 espérate a ver, vamos, un ratito, casi, casi, eh, vamos a dar una vuelta, perfecto ok tanta vaina 1605 ahí está ahora si, vamonos tenemos que guardarle la partida, eh tenemos que guardarle la partida, así, así aquí mmm aquí 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 vamos Orb perfecto c aquí si a ver pero que perfecto bien ok, no hay nada perfecto pinelita lagrimandigo gema verde espinela bien, vamos a chill ok, la gema verde bueno, para la reina y el para el rey para el majestad, listo listo, a verlo con todo el rossling evil 4 no, está poco largo pero ya bueno, lo estoy intentando así, sin comprar esas armas así bueno, quiero utilizar las de estas armas uh, munición de de snipers, es justo lo voy a necesitar ok un huevo perfecto acá los huevitos por acá bien perfecto bien, vamos 1800 1800 2800 a ver bien munición de escopeta a ver con que tecla presionaba ah, con la letra C ok con la letra C ahí se puede ver los tesoros bien bien Ashley tiene que seguirnos tiene que seguirme para ya tú sabes ok hay una hierba rojo eh tengo que disparar tengo que disparar estos bien candel de mariposa bien acá vamos a disparar a recargar perfecto listo disparamos y muerto muy bien muy bien ahora vamos a necesitar un poco la escopeta bien, bien, bien venga Ashley por acá hace a matar los insectos ya me tienen nato ya me tienen nato venga 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 acá maldito ven eh no 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 Bien, magnum 3, escopeta 3, ojo verde, por fin, ojo verde ¿Qué the fuck con esto? ¿Lo esperamos? Ojo azul, perfecto Ojo rojo, ojo verde, ojo azul, eso, ojo rojo, muy bien Ojo rojo, mamo, eh, bueno, ojo verde, ojo verde ¿Aca? ¿Qué nos darán? Ojo verde, ok, hay más, perfecto Ok, tenemos que recargarlo Muy buena, muy buena Ay, menos mal tenemos a la magnum, menos mal tenemos la magnum Vamos a recargar la bala, por si acaso, eh Vamos a recargarlo Ok A ver, vamos a ir a parar acá Bien, y... Listo Pero... Bueno Los insectos ya murieron Ok, vamos a darle con todo Resident Evil 4 Pero va a estar muy épica, y... Muy épica va a estar Jejeje Casi, casi, casi me van a matar, eh Todavía, pero no Bien, bien ¿Dónde está el bonero? ¡Bienvenido! Pistola, ok Mmm, se puede nivelar a 10 Vamos a darle con todo ¡Al rifle, por fin! Ahora sí Vamos a nivelarlo, todo esto Y vamos a vender Ok Ok Vamos bien, eh Tenemos a 2 Y... Ahí está Ahí está Ok, vamos a seguir... Vamos a venderlo Ok Genial A ver, listo Vamos a venderlo Espinela Sí Eso es todo extraño Sí Jejeje Gracias Eso es todo extraño Esto vamos a venderlo de una vez Sí Jejeje Eso es todo extraño Jejeje Eso es todo extraño Jejeje Gracias Eso es todo extraño Jejeje Gracias ¡Ah! Te lo compraré a un alto precio Jejeje Vea cuánto dinero voy a ganar Perfecto Ok Listo, lo bendito ahorita Ahora a guardarlo Vamos a guardar por si acaso Ok, mira A ver Cuánto Bien, cuánto falta para anembrar al máximo Todavía no sabemos Lágrima endigo, perfecto Espinela Esperemos, acá hay uno Headshot Lindo Headshot, como estoy diciéndola Y a ver, a ver, a ver Eso es No es necesario, ya lo matamos todos Los dos Me pregunto si puede verme, señor Kennedy Si la llegas a tocar, te rompo los huesos Primero hay que ver qué tan lejos puede llegar Aquí lo espero Mierda Ok Ok, ya la vimos Ashley Ashley está por acá Voy a salvarla Vamos Atala con todo en Resident Evil 4 Ok, perfecto Ok, perfecto Uh, municiones Es que justo lo necesitábamos No lleven monedas Vamos Vamos, párate Párate, 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 párate Párate Ahí está Ahí está Lo mejor del juego De Resident Evil 4 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a subir, vamos a subir Vamos a subir, vamos a subir ¿Dónde está Leon, Leon, Leon? Ahí está Leon Scott Kennedy Ok, perfecto Arriba A ver, vamos a subir Un poquito Por acá ¿Más comida? No necesito Porque tienes hambre Ah, ok Gracias, ma Ah, su madre Nos trajo Una comida Delivery Ay, no sé Cómo se dice Delivery Delivery Algo así Bueno Habla con Todo el Resident Evil 4 Bueno, ya se acerca Fiesta navideña Y la Bueno, ahí está Y el regreso Del Resident Evil 4 Bueno, no importa Tantas muertes Que me dan Son A ver Por ahora son Una muerte, ¿no? Porque la otra muerte La otra muerte Bueno, tenía que reiniciarlo Bueno Uno, dos, tres muertes Creo Tres muertes Por ahora ¿Qué es eso? A ver Ah, hay una nota No Es de preparación De ritual Gracias a la Eficiencia De los No Ah, no Vistadores No Vistadores Hemos conseguido Capturar a Ashley Debemos prepararla Para el ritual Sagrado Cuando antes Y convertirla En un miembro De los eliminados Mientras nos Preparamos Para el ritual Aquello que los Desee Podrá ocuparse De nuestro amigo Americano Quizás podamos Mantenerlo Y A raya Durante Alguien tiempo Si Atracamos Con algo Los Engranajes De reloj De la torre Si los Atacacemos Con tres puntos Tendríamos Tiempo suficiente Para los Preparativos Del ritual Se llama Novistadores A ver Novistadores Ahora Id A Entretener Entretener A nuestro Turista Americano Bueno Ya leemos Vamos a Vamos a darle Para escopetas Por acá Ya la vi Ya la vi Ah Era para El otro Lado Ah Hay Un Munición No le doy cuenta Vamos Vamos Ahorita Lo vamos A matar Hay una Vista Perfecto Parate 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 Listo Muerto Perfecto Necesitamos La TNP Aguanta Hay alguien Todavía no Todavía no Ahí 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 Viene Esperemos Perfecto Que ya Juega Juega Juegos Perióticos A ver Vamos a Esperarlo Perfecto Bien El viejo El viejo El viejo truco Del cuchillo De la escalera Voy a acercarme Un poquito Más Un poquito Más Espera Espera Un poquito Más Así es Voy a tomar Un poquito Ahí está ¿Ya está? Bueno Vamos 1300 1400 Perfecto Cuchillo 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 Listo A ver Por este caso 1400 Punto No hay nada Hay un granado De mal Perfecto Tenemos que guardar Bien Vamos a guardar Por si acaso Antes Vamos a recargar Las bolitas Eso es Bueno Si ustedes no saben Hay un Bueno Bueno Acá No saben Hay un Máquina De escribir Mira Acá hay una Máquina De escribir ¿Lo ves? Listo Vamos Vamos Venga Ven 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 Increíble Necesitamos Granada Por si acaso Bien Bien Munición De magnum Por si acaso Voy a Ya tú sabes Ok Vámonos Tengo 12 municiones De magnum Es increíble Vámonos Vámonos Con Tendido ollen Deesc Bien Ok Tengo que quemar como el año nuevo Ahí está Bueno Hasta el juego Hasta el juego le hace Promocionar el año nuevo Perfecto Nada mal Ok Vamos a recoger las Balas rápido Perfecto Listo Ay me olvidé de recargar No hay problema Tengo curita Ok Ok Vamos a guardar de nuevo Vamos a comer un huevito Listo No hay problema Vamos a guardar Por si acaso Por si acaso Bueno Se pregunta ¿Dónde está la máquina de escribir? Ahí está Lo que estoy apuntando Aquí está Aquí está la máquina de escribir A ver con todo Resident Evil 4 Eh Uh Va a estar muy Buen No Muy buena Va a estar Eh Uh Y full concentración Ok Ok Tengo una idea No lo dejamos así Espera un ratito Vamos a Esperamos Que venga Ellos Que venga Deja Bien Ok, perfecto Ok, vamos Ok, vamos a retroceder Listo ¿Alguien más, chico? ¿Alguien más, chico? Muerto ¿Sierva verde? Sí Ok Bueno Ahora sí se viene el año nuevo Va a ser que... Bueno, chicos Lo presento a quemar muñecos ¿Listo? Quema los muñecos ¿Listo? Ahí están los muñecos del año nuevo Bueno, 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 bueno Dale con todo, chicos En Resident Evil 4 Ok, perfecto Ah, ok Ya sabía que iba a pasar Ya Un ratito Ya Ya retenemos Bueno, amigos Continuamos Menos mal He guardado Uy Menos mal He guardado La partida De Resident Evil 4 De Resident Evil 4 Eh Menos mal Menos mal Ahí está Menos mal He guardado La partida Vamos a utilizar A ver 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 No Vamos a disparar El con Sí Vamos a disparar Sí Con esto El rifle Y luego Con el rifle Vamos a Bomba Incendiaria Una granada Incendiaria Y esto Está para Para los Garradores Para los Garradores Bien, bien, bien Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los dos Listo Oh What the hell Como pasó El fuego Eh Ok Listo Muerto Muerto Uh Casi 1500 Bueno La escopeta Por dos Al cargar 1600 1600 1500 Eh Ahora sí Vamos A darle con todo Este A rezar A rezar Los tres juntitos Listo Así que Empiezas A rezar Eh Muerto Bueno Bueno Una hierba Perfecto Una granada Incendiaria Una escopeta Bueno Munición de escopeta Perdón Otra munición De escopeta Diez munición De escopeta Dale con todo Chico Espinela Otra Espinela Bien Ahí está A ver Vamos a ver Ojalá que no se cuelgue Si no Me voy Ya lo sabe Ashley Leon Señor Kennedy ¿No le han enseñado Cuándo debe Tirar la toa? ¡No! ¡Leon! Listo ¿Y el satisfactorio sonido Al empalarse? No caeré En tus trucos ¿Quién te crees? No más juegos ¡Mándelo! ¡Rápido! Hay que prepararnos Para el ritual Leon ¿Estás vivo? No Está muerto A quedarle con todo Tal vez tenga nueve vidas Pero no importará ahora Señor Kennedy Envíe a mi mano derecha A asesinarlo Se te cayó Una mano Di lo que quieras ¡Muere Guseo! Se molestó Se molestó Se molestó Se molestó Se molestó Ok Una corona de muecas Perfecto Una TMP La magno Increíble Hierba amarilla Ok Por si acaso Ok Bienvenido Bienvenido Listo 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 Ok Vamos a recargarme la arma Perfecto Recarga de esto Perfecto 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 Vamos Nos dan Una lágrima Indigo Perfecto Yerba roja Ah Nos está esperando El verdugo Opinela Uh Sí Sí Baby Eso nomás Se ve más rápido Ok Que haya llegado El verdugo Perfecto 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 Activaremos El accesor Ok Uh Esperaré Cuatro minutos Aproximadamente A llegar Ok El accesor Cuatro minutos Ok Ok Vamos a matar El verdugo Más rápido Más rápido Impostible Ok Ok Adiós Ya está Listo Se murió Ha recogido La joya De la corona Es algo más rápido Que posible Vendor El verdugo Igual cuatro Eh Muy bien Vamos Vamos a abrir La puerta Munición ATMP Bueno chicos Quiero Hasta aquí Nomás El video De hoy Porque ya se va A terminar El capítulo Once La más Largo Que he visto Capítulo once Bueno chicos Gracias por ver El video No se olviden Dejar su pulgar Arriba Compartir Nos vemos El próximo video Chicos Los mando Un saludo Fuerte abrazo Para todos Y bueno Hoy día No va a ver El video De GTA Vice City Porque el video Duraba como Una hora Con 31 minutos No sé Pero si Como no Pero ya No se olviden Dejar su like Compartir el video Y bueno Gracias por ver Y lo dejo La cinemática Salazar No consiguió Domesticar A ese Cerro Americano Salazar Me falló Krauser Ve por la chica Ah claro Y desate De este cerro Mientras lo haces Considere Lo he hecho Ok Krauser Ya se Ok Listo Ya se terminó Chicos Eso es todo El video De hoy Muchísimas Gracias por ver El video No se olviden De dejar su pulgar Arriba Compartir el video Y nos vemos El próximo video De Resident Evil 4 Y también GTA Vice City Voy a Haciendo gameplays Bueno Hoy día va a haber Hoy día Si va a haber El video De GTA Vice City Bueno Poco a poco Eh Bueno Eso es todo El video de hoy GTA Vice City Se va a durar Bueno Creo que va a ser Las 12 de la noche Ok 12 de la noche Y bueno Gracias por ver No se olviden De su pulgar arriba Nos vemos El próximo video Se me cuida Y muchas bendiciones Chao Chao